Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo, hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de eso, picha Ando en el sky, en la peli como Richard Dye, mami somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta, con ay Que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No, no toques mi night Dicí que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No, no toques mi night Me piché en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueve en los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la va y vino, es de Argentina, no la quiero Si no fue mal, entonces pase el feeling Y hoy no puede rear pa' la disco tranquila Puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pichar y estar chillin' Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No, no toques mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No, no toques mi night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toques mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No, no toques mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toques mi night, ey No, no toques mi night, ey No toques mi night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso, picha Ando en el sky, en la peli como Richard Mami somos boni, I'm cry, pero en esta vuelta con I Si que mami damos rey pa'l party, pero ey, no toqueme na'y, ey No, no toqueme na'y, ey, no, no toqueme na'y Si que mami damos rey pa'l party, pero ey, no toqueme na'y, ey No, no toqueme na'y, ey, no, no toqueme na'y Me piché en la ney, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordillas Lo hacen porque saben que estamos al día, ah, ah Hace tiempo que llueven los ceros, ey Hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y vino, es de Aletina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pasea el fele Ella vino a perrear pa' la disco tranquile Puede costar, pero no se va con tele Ella se poca en pichar y estar chillin' Así que mami, tamo rey pa'l party, pero ey, no toqueme na'y, ey, no, no toqueme na'y, ey, no, no toqueme na'y Yo, 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 yo No toquenme nada, no toquenme nada Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo te puedes zapichar Ando en el sky, en la peli como Richard Dye Mami somos boni, I'm cry, pero en esta vuelta con ay Si que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada Ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Si que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada Ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Así que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada No toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Así que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada No, no toquenme nada, ay, no toquenme nada Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo te puedes apichar Ando en el sky, en la peli como Richard Dye Mami somos boni, I'm cry, pero en esta vuelta con ay Si que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada Ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Si que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada Ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Ay, hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y vino es de la estina, no la quiero Si no voy a fumar, entonces pase al Philly Ella vino a perrear pa' la disco tranquille Puede costar, pero no se va con tele Ella se toca en pichar y estar chelen Si que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada Ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Así que mami damos rey pa'l party, pero ay, no toquenme nada Ay, no, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada Ay, no toquenme nada, ay, no, no toquenme nada No, no toquenme nada Así que a mami llamo Rey, party, party Pero, hey, no toquenme nada No, no toquenme nada No toquenme nada Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con él Así que mami damos Rey, party, party Pero, hey, no toquenme nada No, no toquenme nada No, no toquenme nada Así que mami damos Rey, party, party Pero, hey, no toquenme nada No, no toquenme nada No, no toquenme nada Me piché en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordillas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Hey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y no es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al Philly Hoy no puede rear pa' la disco tranquille No puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pichar y estar chillin' Así que mami damos Rey pa'l party Pero, hey, no toquenme nada Hey, no, no toquenme nada Hey, no, no toquenme nada Así que mami damos Rey pa'l party Pero, hey, no toquenme nada No, no toquenme el night No, no toquenme el night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No toquenme el night Yo tengo mala fama 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 Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso, pichado Ando en el sky, en la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta, con I Que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no No toquen mi night, ey, no No toquen mi night Si que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueve en los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la boydina es de Aletina, no la quiero No toquen mi night, ey, no toquen mi night No toquen mi night, ey, no No toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Si que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueve en los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la boydina es de Aletina, no la quiero No toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No toquen mi night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo te puedes apichar Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con él Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Me pise la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordillas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la vellina es de Alestina, no la quiero Si no va a fumar, le empieces pa' hacer fele Ella hoy no puede rear pa' la disco tranquile Puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pechale y está al chile Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No toquen mi night Yo mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night Ey, no, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No toquen mi night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo te puedes zapichar Ando en el sky Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Ey, no, no toquen mi night No me pise en la night, cabrón, tú no ves como brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordillas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente en la vacero Si la voy y vino es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase el feeling Ella vino a perrear pa' la disco tranquile No puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pechar y estar chillin' Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no toquen mi night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso, pichado Ando en el sky, en la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I'm crying Pero en esta vuelta, con nadie Que mami, damos rey pa'l party, pero, ey No toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Si que mami, damos rey pa'l party, pero, ey No toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueve en los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente en la vacero Si la voy y vino es de la estina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al feeling Ella vino a perrear pa'l disco tranquile Puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pichar y estar chilling Si que mami, damos rey pa'l party, pero, ey No toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero, ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No, no toquen mi night Si que mami, damos rey pa'l party, pero, ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero, ey, no toquen mi night, ey, no toquen mi night, ey, no toquen mi night Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo, hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de eso, pichado Ando en el sky, en la peli como Richard Dye, mami somos boni, I'm cry Pero en esta vuelta con nai Que mami damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi nai, ey, no, no toquen mi nai, ey No, no toquen mi nai Así que mami damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi nai, ey, no, no toquen mi nai, ey No, no toquen mi nai Me piché en la nai, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y vino, es de Argentina, no la quiero Si no fue mal, entonces pase el feeling Ella vino a perrear pa' la disco tranquila Puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pechar y estar chillin' Sé que mami damos rey pa'l party, pero When I look at myself I see nothing good I see all the flowers That no one else should So I tell myself Who will ever love me? You don't know even close How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything bright What's wrong with my mind? What's wrong with my mind? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!